¿Cómo estás? ¿Cómo haces, Laura, para bancarte la verdad? ¿Cómo haces para bancarte ese dolor insoportable que viene cuando se te devela algo que no te podés bancar, que es demasiado fuerte, que no te entra en la cabeza? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No sé, me agarra fiebre, como los chicos, somatizo, me encierro en mi casa, sola, lloro, 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 lloro y espero desesperadamente que alguien me venga a hacer un té. ¿Querés un té? Yo no puedo creer lo que está pasando, ¿sabes? O sea, todo esto tiene que ser una jugada de mierda de Franco, no puede ser otra cosa, o sea... Puede ser, puede ser. ¿Tiene que ser así? Puede ser, puede ser. Pero hay una cosa acá. La cosa acá es que vos querías descubrir la verdad, ¿no es cierto? Bueno, feliz noticia, llegaste a la verdad. No me aflojes ahora, Ledesma. Es que no puede ser verdad. ¿Sabés qué me haría feliz? No, no sé, pero me lo imagino, que me vaya. No. No, 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 me hace bien que estés acá, ¿no? Me haría feliz hablar con él. Que me diga la verdad, aunque me duela, pero... Porque esto no puede ser verdad, ¿me entendés? O sea, me haría, me haría bien que me dijera las cosas de frente, porque, porque con él nunca sabés, ¿viste? Cuando te está hablando de verdad o no, pero necesito que me lo digan la cara, que me lo digan la cara. ¿Sabés qué pasa? Tu hermano es muy psicopatón, loco. Nunca sabe si te dice la verdad o te está mintiendo. ¿Vengo de ahí? Bueno. Fue una locura. Me imagino. Todo es una locura. Pero tenés que bajar un poco, ¿eh? ¿Por qué haces todo esto por mí? Tómate el té. Tómate el té. Dejemos no de hacer preguntas. Porque yo tengo que volver a la guardia y... Se hace tarde, pero me... Me voy a quedar hasta que te tomes el té. Me parece que me voy a ir ahora, porque... Es medio tarde, ¿eh? Chao. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Puedes parar de trabajar? ¿Por qué no vas a buscar una jarra de petróleo? Me van a quedar negra, se te digo, porque ya tomamos dos. Ya estamos medio negritas. Bueno, voy a tomar, voy a buscar otra. Dale. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Laurita? Nada. ¿Cómo estás Ledesma? Está bien, está en el hospital. Bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No te conté que encontré a Estela Mari? ¿Cómo voy a estar? Dios bendito. Vos sabés que... No, la vi en el kiosco y me la volví a encontrar en el hospital. ¿Sabés qué? Yo tengo miedo que vos estés mezclando cosas raras. Porque a mí me da miedo que sea irreversible esto que te está pasando, ¿sabés? ¿Por qué no me crees? No. ¿Por qué no me crees? ¿Qué querés que haga? O sea, te digo que la vi en el kiosco y la vi de nuevo en el hospital. Debe haber ido a visitar a alguien. Yo no es que no te creas. No digo que me estés mintiendo. Digo que estás alucinando. ¿Viste cuando vos se te muere alguien muy querido que lo ve por todos lados? Bueno, a lo mejor te está pasando eso. ¿Entendés? No. No. No me está pasando eso. ¿Qué te está pasando? ¿Querés que Laurita te agarre así fuerte, te abraza y te lleve al kiosco y vamos los dos al kiosco a ver si la vemos? Ya estuve en el kiosco. El chabón, el dueño del kiosco, es el marido de Estela. Sí. Ah, se casó Estela. Hubo un año que prácticamente no la vi y ya la perdí. Bueno, 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 bueno. Está casada con un kiosquero y yo... Bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no puedo estar tranquilo. Laura, vos entendés lo que me está pasando a mí. Vos entendés que esto es paranormal, que es otra dimensión. Ya lo creo, no tengo ni idea de eso. La encontré Estela María, ahora me doy cuenta de todo. Ella se hizo la muerta para zafar de la discográfica. No, 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 se hizo la muerta. Está muerta, vos sabés que está muerta. Todos la vimos muerta. Yo no la vi. Yo no la vi. Dios. ¿Entendés? Se hizo la muerta para zafar de la discográfica. Vamos a hacer una cosa... Vos entendés que yo tuve un año todos los domingos yendo al cementerio a ver su tumba y la tumba estaba vacía. Llama a esta persona... O a lo mejor había un señor, vas a saber a quién le lloré un año. Por favor, por favor, llama a esta persona que es mi terapeuta y ella te va a ayudar. Ella te va a saber cómo manejar. ¿Qué te pasó en la cara? No me crees. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Quién te pegó? El Galancet. Tomás, te pegó. Buenos días. Buen día, señora. Buen día. Vengo del hospital. Franco parece que está bien. Mañana le dan el alta. Bueno, se ve que no era tan grave, señor. Sí. ¿Cómo anduvo todo el tema de Sarini? ¿Adelantaste algo? Sí, todos los tipos que él buchoneó vienen hoy a testiguar. Y bueno, si todo coincide, le des más del hospital acá. Bien. Buen día. Buen día. Hola. ¿Qué tal? Hice un poco de café. ¿Quieren que les...? Yo sí quisiera. Gracias, Gaby. Amable. Gracias, Gabila. Perdón. Esa era mi taza con mi café. Ese es mi café, entonces, ¿no? Sí. Gracias, Gaby. Necesitamos ir al cementerio. ¡Puta mamado! ¿Un cementerio? Pero no te pego. Ni en pedo. No te pego de noche. No te pego de noche, hermano. No te pego de noche, hermano. Va a desenrojar un café. Yo de chico. Vi al lado un cementerio. Tenía un tío que estaba loco. Desaloja en el área. Vamos, vamos, vamos. Me acaba la tumba, hermano. Está loco. Pero, 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 bueno. Él es lo yácono, uno de los testigos. ¿Qué tal? Laura Copiola es la oficial a cargo. Ella le va a tomar la declaración. ¿Qué tal? Gracias, Fausto. Siéntese, por favor. Mucho gusto. ¿Qué tal? Adelante. ¿Laura? Sí, ¿qué tal? Él es uno de los testigos, jefe. Ah, mucho gusto. Rubén Castro, comisario. ¿Qué tal? Bueno, mire, nosotros sabemos por la declaración de Sarini que usted participó en la organización de la custodia del americano asesinado, ¿verdad? Sí. Sí, eso es verdad. ¿Y usted ahora trabaja para Gabriel Sarini? No. No, ahora no. Me abrí en cuanto me di cuenta que era un narcotraficante. Y además de trucho, es muy desprolijo. Si quieren, tengo muchos papeles que lo involucran. No, está bien. Gracias, lo yácono. Nosotros sabemos todo eso porque él mismo lo declaró. Pero el hecho de que Gabriel Sarini sea un narcotraficante no quiere decir que haya mentido en su declaración contra Franco Ledesma. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? No, mire, yo a Ledesma casi no lo conozco, pero es una pavada eso. Si él era parte del dispositivo de seguridad del empresario y aparte cuando lo mataron no estaba en el país. No, no, Ledesma no tiene nada que ver. ¿Y quién es el responsable del atentado? El responsable es Gabriel Sarini. Él es el único responsable. Ya puede desayunar algo sólido, ¿eh? No lo desconecten del monitor, pero por las dudas, porque ya está estable. Buenas. Buenas. Vengo a ver a Ledesma, soy el hermano. Está bien, pase. Veníte a... Veníte a verme morir. Lamento de probarte, hermano. Ahora vos y yo vamos a hablar y me vas a decir las cosas como son. Lo que tenemos que hacer es detener a Sarini y soltar a Ledesma. Muy bien, señor, pero este tipo está mintiendo. Que presente las pruebas, que presente las pruebas de todo lo que acaba de decir. Me presentó todo, me lo dio a mí cuando yo lo registré. Fausto, está mintiendo este tipo. Bueno, estoy haciendo lo que esté haciendo. El juez dio una orden, yo tengo que actuar. ¿Dónde está Tomás? En el hospital. ¿Puedo ir a darle la noticia? Sí, Copioli, pero si no haces ningún escándalo. Señor, ¿qué se piensa que soy? Bueno, va. Andá. Está bien, andá. No, me dieron un momento. Es poca confianza. Vaya, vas. Fausto. ¿Qué? Ordená la detención de Sarini. Ok. Hablate con Copioli. ¿Qué? Me gusta, Copioli. Ese es obediente. ¿Vos lo son, mi hermano? Yo sería tú, hermanato. Ah, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando... Cuando uno lo adopta? ¿Cómo es cuando uno lo adopta? Porque a vos... Te adoptaron mis papás. Yo te salvé la vida. Yo te salvé de la muerte. El único terror que cometí mi herida fue haberte salvado. ¿Cómo es las nubes que ahora ves?